Y hace mucha ilusión jugar a Knight vs. Giant, ¿vale? The Broken Excalibur, porque traje este juego hace creo que dos años, me parece. La demo, la primera demo que salió, estamos en otra demo, todavía no ha salido el juego ni siquiera en Early Access, saldrá en 2023, supuestamente. Pero me hace mucha ilusión porque a mí este juego me encantó. Es un roguelike, ¿vale? En que somos un caballero, tenemos que ir luchando contra un montón de enemigos, a otros enemigos, diferentes escenarios, vamos haciendo power-ups, lo típico, ¿no? Como un roguelike, hasta enfrentarnos a un boss. Los bosses son gigantes, son literalmente gigantes, por eso soy Knight vs. Giant. A mí este juego me encantó, le deseo lo mejor, quiero ver cómo ha evolucionado, está en español, así que vamos a darle, ¿vale? Jugar. Espacio vacío. Número uno, crear una partida, sí. Es muy bonito el juego, además. Algo de Camelot, has dicho. ¿Se centrar en la mitología artúrica? Sería la polla. Llevo una semana, gente, con la tripa súper mala. A ver si me da unos calambres. Esa fue los knights que medallaron con un poder que no podían, ni, no podían comprender. Un poder que fue mi, mi derecho. Y por su voluntad, ahora están muertos. El rey es... Bueno, el menos que se ha dicho, el mejor. Y yo he sabido con... Parad. Me hace gracia porque cuando inicias el juego te pone, un verdadero caballero utiliza un gamepad. Vuela un montón. Merlín, ¿qué pasa? Arturo, hey. He dicho, levante ese rey Arturo y devuelve la gloria. Cinco minutitos más. La gloria de Camelot no puede demorarse cinco minutos más. He dicho que te levantes. Vale, vale. ¿Pero qué? ¿Tanto bebí a noche? La voy a informarle de que no es así, majestad. Murió. ¿Qué? ¿Esto es el más allá? Su momento aún no ha llegado. Lamentablemente, no puede decirse lo mismo de los caballeros de la mesa redonda. ¿Han caído? ¿Mis caballeros han caído? Además, parece que mi hechizo de resurrección los ha dejado en algún lugar al azar. Lo más preocupante... ¿Me ha resucitado? Empiezo a recordarlo. Ese gigante. ¿Ha resucitado a mis caballeros también? No es tan sencillo, señor. Por el momento, centres en ubicarse y restaurar sus facultades. ¿Puede caminar, señor? Tendré que encontrar una manera de salir del bosque y volver a Camelot. Vale. ¡Como bola! ¡Ay! Está muy bien pulido, ¿eh? Lo ha mejorado mucho. Vale, tenemos un dash. O sea, un roll. Y golpes. Vale. Mapa. Atributos. Cuatro de vida. Cien de daño. Velocidad de movimiento. No sé cómo. Vale. ¿Puedo romper arbustos? No. Merlín, no puedo atravesar este riesgo. Puedo utilizar impulso, majestad. El impulso puede evitar ataques, lo típico, ¿no? Eso sí fue romper. ¡Mira, madera! Ah, no. Creo que también puse ese movimiento para esquivar un ataque. Sigue intentando encontrar la salida. ¡Ah, de locos, cabrón! Pulsa para abrir el mapa y puedo transportarme. Solo puedo utilizarlo cuando no hay enemigos, ¿no? Así, así. Mira, puedo rompernos también roleando sobre ellos. ¡Eh! Dinerito. Dinero para camelot. Estoy grabando, ¿tengo audio? Sí, ¿no? Vale. ¡Enemigos! ¿Esa roca se está moviendo? No parece amistosa. Merlín, ¿por qué no es amistosa? Creo que la magia de la dimensión astral está haciendo que todo se vuelva inestable. ¿La dimensión astral? Merlín, ¿dónde estoy? Verá, yo... Me cago encima. ¡Toma! ¡Ah! Vale, deja el discurso para luego. La roca me ha pegado, Merlín. Majestad, ¿qué le ha pasado a Excalibur? Excalibur está rota. Creo que se rompió cuando ese gigante... Arreglaremos a Excalibur cuando nos hayamos regrupado. Por ahora, usa atacar. Vale. Locos. Merlín, será mejor que pueda explicar por qué el bosque ha cobrado vida. Y por qué me está atacando. Nah, de locos. ¿Y qué es la roca esta? ¡Ajá! Cuando completas la fase, se puede utilizar para mejorar el reino y Excalibur. El oro en púrpura se puede usar para comprar objetos. El oro y el oro en púrpura se pueden obtener como recompensa. La divisa del juego, básicamente. Esos tipos de pokamontas siguen pegando fuerte. Majestad, persigue una presencia poderosa. El gi... Hostia, el primer gigante. Hay que morir. Tú. Mis recuerdos están desordenados, pero... Tú eres el responsable de todo. Me las pagarás. ¿Y si lo mato o qué? ¿Qué me dais si lo mato? Gigante planterra. Vaya, vale. No hace falta que te destrujes tanto el Majin. En realidad no parece que tengas nada dentro de esa cabeza mugosa. Majestad, le aconsejo que no provoque... ¡Ven aquí! ¿Qué pasa si lo mato? ¡Por las sagradas matemáticas! ¡Debe huir, señor! El rey Arturo de Camelot no huye de los enemigos. ¡Uf! ¡No! Ajá. ¡Es que no veo! ¡No veo, loco! ¡No puede morir de nuevo! ¡No es posible, señor! ¡Allá vamos! Lo resucita y lo lleva al pueblo. Tío, quita el ratón para allá. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Esto es Camelot? Está en la mierda, ¿no, Camelot? ¡Majestad! Mi hechizo de transportador funciona. ¡Qué alegría! No es propio de usted dudar tanto de su capacidad, Merlin. ¿No funcionan siempre sus hechizos? ¿En la tierra? Sí. Por lo tanto, cálculo del arquitecto. ¿A qué se refiere? Esto es Camelot, ¿no? Bueno, sí, Majestad. Sin embargo, le voy a informarles de que Camelot ya no está en la tierra. Por favor, remire a su alrededor. ¿Qué cojo? ¿Qué demonios? Merlin, ¿dónde estamos? Dimensión astral, Majestad. Calculo que estaremos aquí un tiempo. ¿Qué? ¿En serio? Seguro que tiene muchas preguntas. Sí, pero no podemos entretenernos con sus teorías. Hay un gigante justo a las afueras de Camelot. Tengo que volver y derrotarlo. Vale, pero antes de irse, acérquese a las estratos de los caballeros, se lo imploro. Si tiene alguna duda más, acérquese a mí y hablaremos. Puede que los caballeros hayan muerto, pero aún pueden ayudarle con el problema de su espada rota. Ah, los diferentes caballeros son diferentes clases, ¿no? A ver, un momento, espérate. ¿Puedo matar las gallinas? El arquitecto diseñer y el arquitecto deshace que vuestras nobles almas formen siempre parte del universo, mis caballeros. Gracias, mi rey. ¡Ah! Lancelot, ¿es usted? Y yo, señor. Borros, está aquí también. Pero Merlin dijo que había muerto. Bueno, el viejo mago tiene razón, como siempre. En efecto, señor, desgraciadamente parece que nos hemos quedado alejados del viejo mundo mortal. ¿De verdad? Eso explica este dolor de cabeza. ¿Cómo podemos estar conversando con nuestro ilustre rey? Ni idea. Tal vez es una pregunta que solo el arquitecto puede responder. ¿O Merlin? Merlin, sí. ¿Cómo les derrotaron? Merlin dijo que toda la orden murió en una explosión. De hecho, tenía la intención de preguntarle a Merlin sobre eso. ¿Fue cuando el gigante del vacío chocó contra Camelot? ¿El gigante? ¿No se enfrentaron al gigante? No, señor. Estábamos en busca del santo Grial. ¿El santo Grial? Vale, autoricé esa expedición. ¿Lo encontraron? Seguimos en el sendero hacia el norte hasta un castillo abandonado. Y luego... Oscuridad. No recuerdo. Nos separamos. Investigé el dormitorio principal. Y luego, recuerdo el dolor. ¿Murió? Lo último que recuerdo es que deseaba de todo corazón volver a Camelot por última vez. Tío, ¿qué ha ido usted? No puedo decir mucho más. En ese momento está respirando y el siguiente muerto. Curioso. Vale. Bueno, sí. Estupendo, gente. ¿Qué pasó con los otros caballeros? ¿Están bien? Mi espada. Bueno, ya nos centraremos en el lore. No pasa nada. Equipar habilidad y equipar espada. ¡Ajá! A ver, Bors. Me da como unas dagas, ¿no? Ah, no. Ataca a distancia. Y órbita cortante. ¿Y esto? ¡Aron died! Golpe de trueno. Excelente elección, señor. Siéntese libre de probar el arma y la habilidad que quiera. Está guapa la espada, ¿eh? Vale. Bueno, intentemos una runda. Mucho lore ya. ¿Qué pasa, Merlín? ¿Qué quieres? ¿Qué es la dimensión astral? No. ¿Por qué me resucitaste? No. Siguiente paso. Ya nos leeremos todo esto en algún otro momento. En otro momento, tío. ¿Qué pasa con las estatuas? Ay. Vale, hagamos una runcita. Intentemos cargarnos a un boss. A ver hasta cuán lejos llegamos. Bosque de Broxelian. Vale. ¡Eh! ¡Lo que tanquea! ¡Ah! Eso le... Le pega a todos. ¡Qué guay! ¡No, qué juego, cabrón! Tengo mucha experiencia en Enverknights, que es muy parecido. ¡La mesa redonda! ¿Qué le ha pasado? ¿Ha encontrado la mesa redonda en medio del bosque? ¿Puedo interactuar con ella? Me va a dar un poder, ¿no? Algún tipo de power-up. ¿Qué ha visto? ¿Mi rey? La insignia sagrada de mis caballeros. Me acerqué y sentí un estallido de poder en Excalibur. Una bendición. Podría ser. ¿Puede que sus almas se unieran a la mesa durante la explosión? ¿Explosión? Vale, después de tal... De limpiar una habitación... Una habitación, una sala... Recibes una bendición de la mesa redonda, ¿no? Ataque rápido. Probabilidad de crítico más 30%. Bonificación de probabilidad de crítico en el primer golpe tras evadir. Aumento de velocidad de movimiento. Probabilidad de envenenar al enemigo al atacar. Daño por veneno. Me gusta esto, ¿eh? Ataque venenoso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Envenenados. Nada de locos. Esto es nuevo también, esta estatua. Una estatua de Lancelot, de medio del bosque. ¡Qué raro! Bienvenido a la sala de las estatuas, majestad. Lancelot, ¿también puede hablar a través de esta estatua? Afirmativo. Podemos comunicar con usted a través de cada estatua de nuestra en este reino. Porque desea mía, claro. ¡Cállate, Merlin, coño! Un tético de hombre de talento, vale. Fuerza, elegancia, belleza. Sin duda, sabe lo que poseo, vale. Significa que aún puede encontrarnos en lo más profundo de la naturaleza, lejos de Camelot. Y cuando nos encuentre, tendremos bendiciones preparadas para usted. Por supuesto, cada uno de nosotros ideó su propia bendición. Así que solo recibirá mi bendición. Adelante, mi rey, eleja una. Mejora el daño de Arondite. Más 20 daño. Daño de ataque... ¿Cómo? Ataca a un enemigo cercano a un rayo eléctrico. Daño de ataque, 10% por daño base. Mejora de probabilidad de crítico. Prefiero esto. Alma de lobo, uno. Vale, ese más daño Arondite. Dinerito. Dinerito, dinerito. Dinerito. Más dinerito, ¿no? Envenenado. Pego muchísimo, ¿no? Uy, me lo he tanqueado, eso. ¿Puedo curarme de alguna forma? Se muere. Se muere con el veneno. Y hay varios caminos aquí, ¿eh? Vale, vamos arriba primero a ver. La habilidad es un poco pocheta, ¿eh? ¿Qué me das? Cuenta con mi espada, Majestad. Al impactar al enemigo, lanzas rayos al enemigo cercano. Mejora el daño crítico de Arondite. El rayo. El rayo eléctrico. Cuando pego también lanzo un rayo, ¿no? Está roto. Dinero. ¿Cómo es que sigue vivo? Ah, bueno. Parece que está en todas partes últimamente, Majestad. Vale, viajero. Poción, símbolo caballeresco. Un token secreto otorga una bendición aleatoria de gracia. Capa exacto. Pequeña posibilidad de muerte instantánea. Ah, de matar instantáneamente el enemigo, ¿no? Entiendo. Estimulante. Aumento de vida más cuatro. Vida máxima más cuatro. God. Un lugar tranquilo. Usa la fuente para reponer salud. Solo se puede utilizar cada... Vale, una fuente cada vez. Un lugar tranquilo. Me recuerda a la película. A Quiet Place. Vale, vamos a limpiar esta zona primero. Me da rollo dejarme cosas, ¿eh? Me da como... Oh. ¿Y este? Hola, ¿quién anda ahí? Pan Piper. Por cálculos sagrados del arquitecto supremo del universo. Tú, pecador. ¿Aceptas este desafío divino? Sí. Tu pecado, cómplice, deberá expiarse con tu vida. ¿Qué? ¡Mierda! Sobrevíbe lo leal en... Ah, esto es fácil, ¿no? Le mató en el aire. Bueno, ¿cuántas peñas hay? Casi me lo ha con... No hit. Ya basta, hijo mío. Haz de mostrar tu valía, rey Arturo de Camelot. ¿Quién eres? Quizá queda una esperanza para la salvación. Oye, contéstame. ¿Dinero y ya está? ¿Solo dinero? ¿Solo me das dinero, puerco? Si no me contestas de inmediato, te mataré. Qué arrogancia. Uno no puede conquistarlo todo con tan solo la fuerza bruta. Señor, mata el Pokémon a esto. Pero... Una amenaza. Excalibur solo lo ha atravesado sin más. Imposible. El mensajero no puede recibir daño de su pluma. ¿Qué quieres decir? ¿Qué eres? Oye. Ya lo averiguaremos, ¿no? ¿Cómo vola, tío? ¡Qué juega ral! ¡Qué juega ral! Vale, no voy a gastar la fuente todavía. ¡Au! Me ha dado, ¿en serio? ¡Qué falso! Resistencia de caballería. Probabilidad de crítico más 30. ¡Uf! Ah, es una magia activa. Produce cinco raíces venenosas del suelo y daña al enemigo. Genera seis espadas giratorias alrededor del jugador. Eso me mola ver esto. Multicuchillada. Se equipa una bendición activa. Las almas de los caballeros han detectado su presencia. Incluso en la muerte acuden en su ayuda. Mis caballeros. ¿Seguro que están muertos de verdad? Seguro, mi rey. Si no los tuvieran, no sería posible que os ayudaran de esta manera. Algunas de sus bendiciones encajarán mejor con el arma y el estilo de lucha del caballero. Haría bien fijarse en el color de la insignia antes de aceptar cada bendición. Claro, tiene sentido. Llena el medidor de la edición activa, recogiendo a herpes azules. Herpes azules cuando caen... Vale. Eso es con LB. Ok. ¡Eh! Excalibur tiembla de alegría. La seta monarca. Parece ser el rey de las setas conscientes. No quería entrar al boss, tío. ¡Ahí va, Dios mío! ¿Y la paliza que le acabo de dar? No me hubiera sido tan difícil de caer con las setas. Los enemigos eran más grandes, pero no había gigantes. Hay un mecanismo de piedra. No es distinto al portal que usó un camelot para enviarme aquí, Merlin. Parece que se ha trasladado a otra parte del bosque. ¿Tú quieres estar allí? ¿Por qué? ¿Lo de los pisecitos, señor? ¿Acaso entiende con quién está hablando, Merlin? Una broma, mi rey. Esto es para irme a la siguiente zona. Pero me estoy dejando aquí un camino. Y luego utilizaremos la fuente. Vale. Habitantes perdidos. Los calices rescatan los habitantes de camelot dispersos por la dimensión astral. Pueden ser útiles a lo largo de tu viaje y son necesarios para subir tu nivel de reino. Qué guay. Señores, te doy un regalo para la vista. ¡Trabuché! Señores, te doy un regalo para la vista. Podéis decir que soy bastante hábil con el martillo. Naturalmente no puedo compararme con su propia destreza, majestad. ¿Vale? Le teletransportará a un lugar seguro y podrá volver a servir a camelot. Mi forja es suya, rey Arturo. Que el arquitecto le proteja. Ahora tenemos a ese tío disponible en la base. ¿Sabes? Espérate, la fuente. Genial. ¿Cómo? Vale. Curarme 5 de vida, coño, de gratis. Fácil, ¿no? ¿Cuándo se pone difícil este juego? Profundidad del bosque de Brozeliande. No sé si lo pronunció bien, la verdad. Vuelte. ¡Eh, eh, eh! ¡Que me revienta! El rayo me parece bastante pochete, ¿eh? ¡Eh! ¡Duro este combate! Vale, aquí solo hay dinero y cositas, ¿no? Hay varios caminos. ¡Cuidado! ¡Joder! Es que a veces no veo cuando atacan ellos. ¡Hala! Me ha puesto finísimo. Todavía que me recuperé antes, la he perdido ahora. Vale, ¿y el oro en qué lo invierto? Porque por ahora no he encontrado nada en que gastar el oro. Mejora el tiempo de recarga de golpe trueno. Mejora el daño crítico, mejora la probabilidad de crítico. Esto sí. Precisión perruna. ¿Cómo puedo servirle hoy, señor? Capa de sangre, amuleto del crepúsculo. ¿Cuánto tengo? 137. Me voy a comprar esto. Pluma de arpía. Aumenta la velocidad de movimiento. Vale. Vamos primero aquí. ¡Viva con ese! Vale, pega triple, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. No es malo que el pectueno porque pega a todos los enemigos. ¿Sabes? Wow, lo que tanquea este, ¿no? Vuelto. ¿Qué me das? El daño de Arl, más daño. Velocidad de ataque no es mala, ¿eh? Nah, daño plano. Daño de ataque más 40. Vale. Dios, lo que pego ahora, papá. Nada, que pego. Tiene sentido, ¿eh? Nada, que reviento ahora con la espada. ¿Qué hay aquí? Nada, ¿no? Igual el oro es para utilizarlo en camelot, ¿no? O sea, que el pueblo y tal. A ti, que rompo todo. Estos son los peores enemigos, ¿eh? Estos. Porque no puedes frenarles pegando. Venga ya, que es falso. ¿Me estás tocando los cojones? Me estás tocando los cojones ya, ¿eh? Me muero, chicos. Buah, me han puesto hasta arribísima. Qué malo he jugado. Avalancha. Aumenta el daño crítico. Influencia de daño extra por cada golpe consecutivo durante un tiempo. Cosas activas me dan mucha pereza, ¿eh? Bueno, pues ir donde el mercader, ¿no? Y comprarle. Venga ya, tío. ¿Es una broma o qué? Los cabrones de la daguita, no veas. El por culo que dan, ¿eh? Vale, ¿y vida? Gente, ¿cómo me puedo curar? Aquí ya no hay nada. Vale. Aquí y por arriba también me dejo un camino. I'm here. Me alegra verte, Morgana. Morgana. Rey Redentor, Arturo Pendragón. Mi obra maestra y mi perdición. No es posible. ¿Es tú de verdad, Morgana? Merlin piensa que habías muerto. Merlin asume la muerte de todos hasta que se apruebe lo contrario. En el instante en que algo desaparece, su campo de visión ha desaparecido su mente. En esa mente tan brillante no existe el concepto de la permanencia del objeto. ¿Qué haces aquí? Me da igual lo que haces así. ¿Volverías a tu hogar en Camelot? Vale. Debo marcharme. No estás dispuesta a volver en el caso de irme. Espera, el peligro es por todas partes. Puedo ayudarte en tu viaje, pero... Pero... La meja extraña no es extraña. Me parece familiar, pero su esencia no es la correcta. Quizás tengas que pagar un precio. Para mantener una apariencia, entropía en este sistema nuevo y extraño. Puedes elegir si deseas mi bendición a cambio de una posible maldición. Uh, dale. Recibe tu penitencia. Quizás obtengas fuerza de ella. Sin dolor no hay victoria, supongo. Precios más bajos. ¿Y qué es lo otro? Precios más bajos. Descuento menos 25. Aumenta el daño por trampas. Ah, bueno. Worth it. No tengo nada para ti. Worth it. Pasa que ni nadie. Va a estar súper bien que este oro lo utilices en camelot, ¿sabes? ¡Wow! ¡Qué le hace comer daño, genier! ¡Bobo pelotudo! ¡Vale! ¡Cuatro daños me he comido aquí! Bueno. A ver, es inevitable comerse daño, yo creo, ¿eh? ¡Eh! Vale, este camino, que así con las antorchas y tal, esto es el boss, ¿no? Vale, le puedo reventar. Prepárate, grandullón. Aquí estoy otra vez. Uy, que mal he tirado eso. ¡Dios, cómo lo reviento! La pasea con este bosque, aunque solo sea por un rato. Facilito, ¿no? Uy, ¿qué es eso? Bueno, poder. ¿Aquí hay dinero? No hay una mierda. Supongo que es el fin de la demo, ¿no? ¡Cómo bola, tío! Gracias por jugar la demo. Wish, Leeson, Steam. Actualización disponible, a ver. Volver al reino. Vamos al puto reino, a ver qué pasa. El ratón, oye. ¡Madre, cómo me temía! Mi forja no resistió a la explosión. Esto no servirá. Necesitamos la forja en marcha para defender Camelot. Veré si podemos restaurarla. ¿De verdad lo haría? Muchas gracias, Majestad. Reino de Camelot. A ver. ¿Cómo se puede restaurar la forja? Ah, creería que tenía que pagar o algo, pero no... Ahora hay que jugar otra runo o algo. No, parece que no puedo hacer nada aquí. Qué pena, ¿no? No puedo hacer nada aquí. Ahora mismo no se puede hacer nada. Y esta es la otra build. No está mal. Uh, mucho mejor esta... Dios, es muchísimo mejor esta habilidad, eh. Es muchísimo mejor esa habilidad. Vale, pues chicos, hasta aquí llega la demo. Cuando saca la versión completa la traeremos al canal y seguramente también al secundario. Porque me ha flipado. Si te ha gustado, deja tu pedazo de like y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.